Bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más al canal de Giovanni Llanes Primero que todo amigos quiero pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Y me ayuden a compartir este video con las personas que ustedes piensan que les puede interesar este tipo de contenido Recuerden amigos que soy el canal más activo de deporte y por eso les pido que estén pendiente y me regalen un bonito like en este video Así que amigos sin nada más que decir comencemos con el canal Gracias a las personas que ya le dieron like a este video y por eso les traigo temas muy entretenidos en este video Lo primero que voy a hablar amigos es de otra baja que se le suma al equipo verdolaga Hace mucho tiempo yo también he estado hablando de las bajas que podría tener el maratón Y creo que poco a poco se ha ido dando las bajas que yo mencioné hace mucho tiempo que dejaría ir el maratón Recuerdo que en ese video dije que el maratón dejaría ir casi a la mitad de su plantilla O más que todo a los jugadores que cobran mucho de ese equipo O sea amigos ya se confirmó lo de Mario Martínez y lo de Carlos Discoa que son bajas muy importantes de este equipo verdolaga También se ha hablado de la salida de Brian Barrios y Brian Martínez que se suman a las bajas de este equipo verdolaga Y ahora en este video amigos quiero hablarles sobre otra baja que tendrá el director técnico de Héctor Vargas Y estoy hablando del argentino Esteban Espíndola quien no estuvo de acuerdo con la propuesta que le hizo el maratón Así que también amigos Esteban Espíndola sería otra de las bajas que tendría este equipo Más que todo amigos esto es de preocupación ya que el maratón es uno de los equipos que nos va a representar En la liga de la CONCACAF y creo que estas bajas amigos van a hacer que el equipo tenga una decaída muy fuerte No sé lo que está pensando el director técnico Héctor Vargas Al parecer todo esto se le está saliendo de las manos ya que los jugadores están pensando más que todo en su familia Lo que dijo este entrenador fue lo siguiente Que no se le había ofrecido mucho al chino disco porque se le iba a bajar el sueldo significativamente A Esteban Espíndola y a Mario Martínez se les ofreció pero ellos no aceptaron la propuesta Más que todo el profe Vargas también se refirió diciendo que él entiende las condiciones que están poniendo los jugadores Porque los jugadores están pensando más en su familia que en ellos propios Así que por eso pienso que los jugadores están yendo no porque no quieran jugar para este equipo Sino que porque más que todo la influencia es el salario ya que se le está bajando mucho el salario Y muchos de estos jugadores que pertenecían al equipo verdolaga cobraban algo significativamente Que el maratón podía pagar cuando se estaba generando dinero por las taquillas Y ahora que lo está generando este dinero le ha bajado significativamente el sueldo a la mayoría de sus jugadores Así que amigos todos los seguidores del maratón déjame saber en la caja de comentarios Pero que opinas si crees que el maratón va a tener una decaída muy notable en la Liga Nacional Y también en la Liga de la CONCACAF Liga donde yo estoy preocupado Porque como hondureño debo de apoyar a todos los equipos hondureños que participan en una competencia internacional Así que por eso esa es mi preocupación por el equipo verdolaga Que yo pensaba que en esta Liga de CONCACAF iba a demostrar lo que muchos estábamos esperando De un equipo que en la Liga Nacional es muy determinante Así que amigos por eso quiero que me dejen en la caja de comentarios Pero que opinan ustedes sobre esto que le está pasando al maratón Y sobre la otra baja que tendrá de Esteban Espíndola Ahora amigos volvemos sobre un tema muy controversial Y es que otra vez Henry Figueroa un jugador que ha sido muy controversial Y se le ha conocido por eso en varias ocasiones Hace un tiempo Henry Figueroa estaba jugando en la Liga de Costa Rica Pero se vino de esa Liga ya que había evadido hacerse el examen de anti-doping Examen que se debe hacer todo jugador que pertenezca a esta Liga Así que Henry Figueroa evitó hacerse ese examen Y ha sido muy controversial en Costa Rica Tras evitar la prueba de anti-doping en diciembre del año pasado Le saldrá muy caro a Henry Figueroa Porque se le aplicará el dopaje administrativo Excusándose con una situación que aprobó como falsa Así que amigos la comisión de anti-doping de Costa Rica Hizo las investigaciones correspondientes Y tras llegar a una determinación El defensor hondureño se encuentra temporalmente suspendido de toda actividad Lo que quiere decir amigos es que Henry Figueroa No tendrá más participación en cualquier acto deportivo O sea que no tendrá un contrato Hasta que lleguen a un acuerdo con la comisión anti-doping de Costa Rica La verdad amigo esto me preocupa mucho por el jugador de Henry Figueroa Un jugador que pintaba para mucho Un defensor con muchas características Muy buenas dentro del campo de juego Y en que en su momento fue el mejor defensor de la Liga Nacional Está pasando por muchas cosas que le van a afectar En su carrera futbolística de aquí en adelante Muchos medios de comunicación afirman que esto llevaría a Henry Figueroa Un castigo de hasta 2 años Sin jugar en ninguna competición Así que el defensor está en obligación de presentarse a una audiencia Para poder cambiar la decisión En caso de que apruebe su inocencia Si es hallado culpable afrontaría un castigo de hasta 4 años Solicitado por miembros del comité TICO Así que amigos ya oyeron hasta 4 años Y mínimo serían 2 años de castigo Como ya les venía diciendo anteriormente Así que amigos esto me da mucho pesar por el jugador Está pasando por algo muy difícil en su carrera Y creo que por unas malas decisiones que ha tomado en su vida Tendría que tomar un castigo En caso de que no pueda aprobar su inocencia Por evitar el examen de aptidoping en Costa Rica Así que amigos déjame saber en la caja de comentarios Dándole el mayor apoyo a Henry Figueroa Un jugador que sería muy importante Si lograra agarrar mucho ritmo en nuestra selección nacional Pero también quiero saber que opinan ustedes Sobre todo lo que le está pasando a Henry Figueroa Ya que hace unos días también se le mencionaba Que estaba detenido por la policía nacional de Honduras Así que quiero que me dejen todo lo que opinan Sobre este jugador en la caja de comentarios Ahora amigos les voy a hablar sobre otro futbolista muy controversial Pero que ya lleva un tiempo sin dar mucho de qué hablar Y estoy hablando del controversial en sus redes sociales El futbolista de Rommel Kioto Un futbolista que ha tenido varios problemas en su vida Por malas decisiones que ha tomado Pero ha logrado salir adelante Y ahora lo ha demostrado con un regalo que se autodió Y demostró en sus redes sociales un lujo para un jugador Lo que pasa amigos es que el futbolista Rommel Kioto Del Montreal Impact de la MLS Ha presumido su nueva adquisición Y lo que estoy hablando amigos es que ha comprado un Mercedes Benz Un lujoso auto para pasearse en las calles de Canadá El hondureño Rommel Kioto dio a conocer su juguetito En las historias famosas de Instagram Con un mensaje que decía Puedes tenerlo todo pero si no tienes paz interior No tienes nada Y mostrando su bonito y lujoso auto que acaba de comprar También este jugador de Rommel Kioto Mostró un poco del interior del vehículo Cantando algunas de las canciones De un muy reconocido artista panameño Llamado Akin Así que amigos al parecer Rommel Kioto Está más feliz que nunca Y ahora presumiendo su hermoso auto Que vale miles de dólares Y que claramente no cualquier persona Se puede comprar un auto de estos A menos que sea un futbolista que gane Millones de dólares por temporada Así que amigos quiero que me dejen En la caja de comentarios Que opinas sobre esta polémica de Rommel Kioto Que ha presumido un carro La verdad yo no lo miro mal Muchas personas pueden atacar a Rommel Kioto Diciendo que es un presumido Que es un creído Que se le subió la fama Que se cree mucho Pero la verdad amigos Un futbolista que ya lleva años trabajando Y aguantando críticas por todo lado Se merece comprarse lo que él desea Ya que eso se lo ganó Y no se lo ha robado a nadie Es un dinero que se ganan trabajando amigos Las oportunidades las han aprovechado Así que por eso creo que es algo Que no se debe criticar Ya que aquí en Honduras Se critica mucho cuando una persona Se compra algo Que lo trabajó con mucho esfuerzo Ya que salir de Honduras Es muy difícil para muchos de nosotros Salir adelante Aquí en este país Es muy difícil Y muchos futbolistas Han experimentado Que han ido a la quiebra Como lo mencioné En un video Que fue el caso de Javier Portillo Que se van a la quiebra Por no tomar las mejores decisiones Así que creo que si un futbolista Se compra un auto La verdad Lo veo muy bien Ya que se lo ganó Y creo que tiene la capacidad Para poder hacerlo Así que amigos Déjame saber en la caja de comentarios Que opina sobre esto Que ha hecho Rommel Kioto En comprarse un carro muy lujoso Y presumirlo en las redes sociales Ahora amigos Volvemos con las noticias internacionales En esta noticia que les voy a hablar Se la debía hace mucho tiempo Ya que hace un tiempo Se mencionaba Que desde la Premier League Surge competencia por Mbappé O sea que quieren adquirir su servicio En la Premier League Y todos sabemos que en la Premier League Hay muchos equipos Que tienen la capacidad De comprar a jugadores Muy reconocidos En la industria del fútbol Como podemos observar Kylian Mbappé Es el gran objetivo De Real Madrid Para un futuro cercano Los planes blancos Intentan su fichaje El próximo año Pero toda esa planificación Puede saltar por los aires Y es que se le ha salido Un duro competidor En la carrera Por el fichaje De la estrella francés Y del equipo Que le estoy hablando amigos Es nada más y nada menos Que el Liverpool Equipo que acaba de ser Campeón de la Premier League Y que tiene mucha capacidad Para comprarse un jugador actual De lo más caro Que pueda existir Así que el Liverpool Que según asegura De Zoom Está planeando Una oferta por Mbappé Que puede hacer La bomba de este verano El club inglés Explica el diario Está preparado Para dar una oferta De 220 millones de euros Y Mane por Mbappé O sea quieren dar A cambio A Sadio Mane Por Mbappé Más 200 millones de euros O sea Una cifra que creo que Ni el PSG Debería rechazar En el Liverpool No es tan seguro Con la continuidad De Sadio Mane Con contrato de hasta 2023 Pero que ha rechazado Todas las propuestas De renovación Que le han hecho Algo que tiene mosqueado A Klopp Que nunca ha ocultado Que quiere fichar A Mbappé De hecho La prensa francesa Aseguró Que hace unas semanas El entrenador alemán Habló en el entorno Del jugador Para conocer sus intenciones Así que al parecer Jürgen Klopp Quiere hacerse De los servicios De Kylian Mbappé Jugador que muchos equipos Quieren tenerlo En su plantilla Por ahora el Real Madrid Cuenta con la ayuda Del PSG Que no tiene pensado Traspasar a Mbappé De hecho Su intención Es que renueve Su contrato Que acaba en el 2022 Pero habrá que ver Que pasa si el Liverpool Presenta esa mega oferta Que están haciendo Por el Mbappé En el Real Madrid Están muy atentos A todo lo que pasa Con Mbappé Pero también Con Sané Jugador que gusta mucho A Zidane Así que pueden hacer Un pequeño trueque amigos Que el Liverpool Puede dar a Sané Por Mbappé Y el PSG Podría revendérselo Al mismo tiempo A Real Madrid Y el PSG Podría estar ganando Muchos millones En estos dos traspasos Así que amigos Al parecer El PSG Es el dueño De los negocios Ahora mismo Que tiene amarrado A muchos jugadores Estrellas Y puede venderlos En cualquier momento Ahora mismo Muchos equipos Necesitan renovar Su plantilla Y más que todo Klopp Quiere hacer a Liverpool Uno de los equipos Más fuertes de la historia Ya que ahora Que ganaron la Premier League Quieren ganarlo todo Y hacer historia En su carrera Como entrenador Así que amigos Déjame saber En la caja de comentarios Lo que está buscando Juvier Klopp Uno de los entrenadores Más importante Y mejor de esta temporada Que logró acabar Con la sequía De títulos De la Premier League Con el Liverpool Un equipo muy grande Históricamente Así que déjame saber Lo que opinas En la caja de comentarios Así que amigos Hemos llegado Al final de este video Gracias por ver Todo el video completo Por eso te pediré Que me ayudes Compartiendo este video En grupos de Facebook O en grupos de Whatsapp Eso me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Este canal No se te olvide De dejar tu hermoso like En el video Eso me ayudaría muchísimo Para que yo me motive A seguir trayendo Mucho contenido Bueno y de calidad Al final de este video Te dejaré un video aleatorio Y el último que se subió ayer Para que lo vayas a ver Así que amigos Yo me voy a despedir De este video Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!